Próxima vez ¿Qué es este lugar? Tendremos que encontrar la manera de llegar abajo ¿Dónde estamos? En la casa de fieras del sultán ¡Nos vemos! La legendaria casa de fieras de Azad, orgullo del sultán y una de las maravillas del mundo antiguo. Cuantas veces había soñado de niño verla con mis propios ojos, ahora no era sino un lugar de espanto, unas desoladas ruinas que habían sido pa... La próxima vez. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me acostumbraba nacer en Siraf, mi tierra, con la tranquilidad de quienes se saben sanos y salvos entre los muros de un castillo. ¡Gracias! ¡Lo lograsteis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Creo que ya sé cómo funciona! ¡Tiradela a vuestra ahora! ¡Ahora tirad de vuestra palanca! ¡Un momento! ¡Estoy tirando de la piel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!